Hola a todos youtubers y Beybladers, ¿cómo están? Soy los Baruto Bates, con otra batalla para el canal. Vamos a ver quién gana, si Earth Eagle o Fang Leon, ¿cuál de las dos White Defense será mejor? White Defense normal o Wave White Defense, es hora de comprobarlo. Yo usaré a Earth Eagle y mi hermana Fang Leon. Leon, empiezan a contar 5 minutos desde que los Beyblades toquen el estadio, y de ahí el Beyblade que gane más batallas será el ganador. 3, 2, 1, Leon cayó y rebotó, no hubo contacto, no vale. ¡Empate! Eagle salió volando y Leon también, es hora de continuar. Los dos están tratando de tomar el centro, pero se rechazan mutuamente, Leon sale disparado del estadio. ¡Me pegaron al perro! El perro salió volando, pero no importa, es un animal al igual que Leon. Ahora el águila le pegó al perro. Eagle perdió. Vamos, 1, 1, 3, 2, 1, ¡le fue! Leon tiene buen ataque en esa forma, ¿eh? ¡Eso, y le pegaron otra vez a un perro! Oye, mejor... Ambos están tratando de llegar al centro, pero los dos se rechazan y salen volando a los extremos del estadio. Poco a poco el agua, digo, la fuerza se agota de cada uno de los contrincantes. Hay que recordar que Earth Eagle es de equilibrio y Fang Leon de defensa. Y Fang Leon perdió. Vamos, 2, 1. Pero todavía hay mucho tiempo y no se sabe qué podrá ocurrir en una gran batalla. ¡Eggle! Eagle empieza a rodearlo. Fang Leon siempre empieza en el centro del estadio. Eagle es muy envidioso, no quiere dejarlo en medio porque Eagle nos hace... ¡Oh, no! ¡Se enojó tanto que lo sacó del estadio! 3, 1, 3, 2, 1, ¡le fue! Vemos como Eagle otra vez está golpeando a este Fang a pesar de que no le ha hecho nada malo. O a menos, no que sepamos. Se están acechando, se están mirando fijamente en los ojos. La verdad no sé, pero bueno. Están rodeándose, no hay contacto hasta ahorita. ¡Oh! Es una pelea, feroz. ¿Pero quién será el ganador? ¡Es hora de verlo! Muy poco contacto. Los dos están llegando al centro. ¿A qué acaso estarán haciendo un trato para poder compartir el mismo lugar? Pero eso no es posible aquí en el Beyblade. Uno queda arriba y uno abajo. Y por lo que vemos, este Fang Leon se está inclinando ante... Ertigol. Pero no, acaba de recuperar su compostura. Si bien no es la batalla más explosiva, es emocionante ver como un águila y un tigre... Ah, perdón. ¡León! Combaten. Los dos están acabando su energía, pero el ganador... De nuevo, Ertigol. Vamos, cuatro a uno. Tres, dos, uno. ¡Los dos con su máxima energía! Hay que recordar que en la batalla de Cyber Pegasus contra Fang Leon... Fang Leon derrotó a Cyber Pegasus, pero no... ¡Se está despistando con gara! ¡Se está volando la cabeza! ¡Pobre de gara! Cinco, uno. Nos queda muy poco tiempo. ¿Se podrá recuperar? ¡Le Ertigol! ¡Lo me brinco encima! ¡Ese Eagle es muy audazmente audaz! Una vez más lo está rodeando y Fang Leon se conserva en el centro. ¡Wow! Alguien se enojó, ¿eh? ¡Wow! ¡Fang Leon voló del estadio otra vez! ¡Y otro! ¡Está pegándolo! Ya no recuerdo, pero solo sé que le está ganando Eagle por mucho. Creo que seis, uno, tres, dos, uno... ¡Le Ertigol! ¡Oh! ¡Contacto desde el primer instante, eh! ¡Y ese Luigi está asombrado! ¡Eagle! ¡Ataque de ala de acero de hierro! ¡O la de carotano! ¡Se tardaste mucho! ¡El ataque de Ertigol no resultó efecto a tiempo! ¡Y Fang Leon lo rechazó! ¡Nos queda menos de un minuto! ¡Vamos, seis, dos! ¡Le Ertigol! ¡Wow! ¡El perro voló! ¡Luigi se está asomando al estadio! ¡Está sintiendo la brisa! ¡Se quiere echar un clavado! ¡O más bien está oliendo el estadio! ¡Ja! ¡Está checando! ¡Lo está checando, eh! ¡Ya está oliendo! ¡Por lo menos logró ganar una batalla más Fang Leon! ¡No creo que en este minuto logre ganar cinco más! ¡Los dos están golpeándose ferozmente! ¡Fang Leon está sufriendo! ¡Luigi está temblando! ¡Luigi! ¡Luigi no, no lo hagas! ¡Luigi! ¡Luigi le va a Fang Leon! ¡Fang Leon no quiere abrazar! ¡Y no! ¡Fang Leon perdió! ¡Nuestro ganador del día! ¡Fue Ertigol! ¡Por lo que vemos la White Defense! ¡Wow! ¡Nos están atacando! ¡Por favor, no! ¡Un elemento! ¡Llegó! ¡No! ¡Y golzal! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡El elemento se ha ido! ¡No estamos libres! Pero, bueno, ya en conclusión White Defense es una punta que brinda mucha resistencia y defensa Y esta Wave White Defense pues tiene mucho equilibrio y defensa pero no tanta resistencia ¡Cómo no! ¡No, ya llegó! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Te voy a echar acá! ¡Acá! ¡Ya no! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!